Modernas, con ganas de divertirse, de experimentar aventuras, de amar. Una nueva generación preparada para comerse el mundo. Cada una con su personalidad y estilo propio. Vestir, femenina, aventurera, romántica. Y ellas muestran solas. Cada uno de estos jóvenes harán sus vidas más intensas. Porque siempre andan detrás de una... ...muchas vida. Su gran estreno es de lunes a la 1-2-60. ...la alegría que había en tu corazón. Ha quitado de mi vida tus cariñas y la fuerza de este amor. En verdad es plene vida, es escondida en tu dolor. No hagas caso a lo que diga, solo escuchas al corazón. El verano ya está aquí, pero ellas llegan para refrescarlo todo, muchachitas. Su gran estreno es de lunes a la 1-2-60. Roberto Blandón, Cecilia Gabriela, Fabián Robles, Mauricio Marcelata, Angelique Poirier, Marco Mende y las muchachitas. Su gran estreno es de lunes a la 1-2-60.